Hoy, dijo que sí, Naty Natasha y Rafi Pina se comprometen en matrimonio. Bad Bunny cumple otro de sus sueños y actúa en la lucha libre. Y asaltan a influencia dominicana Alexandra Mbp. Esto y mucho más, hoy en SPK. Asimismo es, iniciamos de una vez y está conmigo, Ivonne Peralta. Yo pensé que te iba a poner aplauso porque yo lo que voy al suelo, al suelo. Gracias, gracias, gracias pueblo, gracias, gracias. Deja eso, por favor, deja eso. Ya te extrañaba el fin de semana, ha estado todo tan sabroso, de verdad. Yo extrañaba estar aquí. Yo también extrañaba estar aquí porque mire, esto está fuerte en el día de hoy. Esto está fuerte y nadie quiere un pedazo. Pero bueno, iniciamos de una vez, señores. Dijo que sí, dijo que sí. Say yes. Oh yes, oh yes. Oh yes, qué emoción. Sí, señores, Naty Natasha, después de mucho tiempo comiendo callao, ya le dijo que sí al matrimonio con Pina Records, o sea, con su manager, con su manager, el hacedor de su carrera. Bueno, pues para sorpresa de muchos, esto fue la comidera del fin de semana completo, ese video especial donde dice, yo hasta quiero llorar. Pero bueno. Ay, papi. Sí, también, dice sorpresas y más sorpresas, Naty Natasha y Rafi Pina. Por ejemplo, también quería gritarle a los cuatro vientos, dije que sí. Dijo la bien criminal, bien criminal. Bien criminal. Mira, como tal como tú lo dices, hacía mucho que ahí se estaba merendando antes de recreo. Claro. Entonces, esa boda tan repentina, tan todo como que hoy le dijimos al mundo que sí estamos juntos y mañana ya aceptó, creo que me suena a muchachito por ahí. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Me suena a que Naty Natasha está embarazada. ¡La cigüeña! ¡Ay, me iba a llegar! Creo que sí, que ha sido elegida, ha sido elegida. ¿Tú nunca viste esa nación? Sí. ¡Ay! Lo que es de Dios que no lo destruye el hombre. No, pero qué bueno si es así, porque yo creo que sí, que por ahí hay que ver la cosa. ¡Ay, sí tú te imaginas! Oye, anótalo, estamos a primero. Exactamente, estamos aquí los profetas, Natán y Débora. Anótalo, que la jovencita, la mamazota que tiene muchos malos. Bien criminal. Ya está con ese tanque lleno hace rato. ¡Ah! En serio, en serio. Ay, pero como que ¿quién no lo sabía que ellos no estaban comiendo? No, no, ellos estaban comiendo. ¿Por qué no se creen todas voces? Ellos estaban comiendo hace mucho, ellos estaban comiendo con yuca y sabroso. Yo lo que no entiendo es, bueno, quizá es por asunto de business, pero tampoco entiendo por qué lo llegaban tanto. No, y también lo que pasa es que, si no me equivoco, recordemos que Pina estaba en un proceso de, mi amor, pero, pero Pina. ¡Ay, descarga! Yo me paro y me voy. Mira, hace mucho tiempo, hace un tiempo, recuerda que Pina también vivió un proceso de separación primero de su antiguo pareja y quizás por eso estaban guardando las apariencias para poder hacerlo de una forma muy bonita y con respeto. Así que yo les deseo muchísima felicidad. No, yo también. Hacen unas parejas muy bonitas, la verdad. Sí, se ven bien. Yo no les veo nada de mal. El video me encantaba porque ellos no sabían cómo decirlo, como... Y se dieron un besito y todo. Se dieron un besito. Pero que me hicieron un live. Sí. Y la gente estaba ahí que foto, foto. Y el que, espérate, papi. Espérate, papi, que te dieron un live. Foto ahora que estamos en live, estamos diciéndole al mundo que lo que... Que estamos en el mortero. Yo estoy como cubana. Chico, porque... A ser, ¿eh? Se me atraviesa el video, chico, porque yo soy así bilingüe. Oye, bilingüe. Hablo cubano y también hablo puertorriqueño. Ay. Y también habla Alessandra. Y también... Deja el reerajo. Deja el reerajo. ¿En serio? Sí. Sí, entonces ya con el cañón. Deja el reerajo que a mí me atracaron y eso me tiene frustrada. Bueno, oye, todo pasa la imagen del día. Porque si no yo me voy aquí, se me van a salir todas las lágrimas de la risa. La imagen del día, señores. Ay, Dios mío, ¿quién es ella? Es excusa, es excusa el de los beaters. ¿Quién? Paul McCartney. No. 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 ¿Yoco O' No? Ah, este parece. No. ¿Se parece a Yoco O' No? ¿Y quién es? Ay, es una actriz. ¿Será una actriz? ¿Será una actriz? ¿Por qué tiene así? No, ese Manuel Tarrazo un poco más viejo. Ay, no. No, porque tiene areta en el Manuel Tarrazo. Sí. Dios mío, ¿quién es? Bueno, pero nadie sabe. ¡Esa es la vieja Fefa! ¿Qué? ¡A los 24 añitos! Por si dudaban que en algún momento de su vida ella fue joven. Mi amor, pero no sabe. Tú sabes que los comentarios, a mí me sorprende la vieja Fefa, primero que todo, de verdad, nuestro respeto y admiración. Y es una mujer que yo... Y es una mujer que yo la adoro porque tiene un espíritu como nadie. Sí, yo la adoro también y tiene más energía que cualquiera de nosotros. Así mismo. Muchas bendiciones para ella y larga vida. Ella misma es la que cuelga esa foto. Esa que vimos ahí está retocada. Sí, está reparada, reconstruida. Es reconstruida. Reconstruida porque es una foto que debería de ser a blanco y negro y aquí hay personas que se encargan de darle vida a las fotos y le dieron vida a esa foto. Y esa es la vieja Fefa a los 24 años. Pero ella subió la original, o sea, unos posts antes de esa, como dotre, está la otra, la original. No hay mucha diferencia. Es simplemente que está blanco y negro la otra. Que está blanco y negro, que esta tiene color. Pero mira, me gustó mucho los comentarios abajo. Yo me senté, me lo disfruté todo. La gente no tiene respeto, señores. Dicen que ahí ella era la chacha de Jesús. Dicen que la trabajadora de Jesús. Y dicen que si ahí eso fue cuando llegaron los indios aquí, que si, ok, la isla. Dicen que desde los 24 ya se veía viejita. Ay, no, señores. Respeten a la vieja Fefa, señores, con una gloria. Es nuestra soberana. Entrate ahí porque tú vean los comentarios. Entonces, ¿por qué digo? Yo admiro a la vieja Fefa porque ella lo dejó ahí en su comentario. Es que ella nació siendo la vieja Fefa. Mírenlo ahí en los comentarios. Ay, esta es la foto original. Esa es la original, ¿viste? Mírala ahí, es blanco y negro. Y la otra lo que tiene es una simple reconstrucción. Para mí, a mí me gusta más ese incluso. Sí, a mí me gusta más. La otra se ve un poco... Parece el señor Burns cuando se dio el tratamiento. Ay, descarado. Que salió y dije, oh, yo vine a buscar paz. Ay, cuando tenía los ojitos dilatados. ¿Tú lo respetas? Ay, yo le voy a dar pausa. Yo le voy a dar pausa. Yo le voy a dar pausa. Vamos a dar pausa, le voy a poner malo. Ya, está bien. Dicen que el señor Burns.